Hola, ¿qué tal mi gente? Soy René Peña y estoy súper feliz de poder compartir con todos ustedes y el día de hoy con la primera actriz, nuestra villana favorita, Roxana Díaz. Bienvenida. Hola René, muchas gracias. Muchas gracias por tu entrevista. Súper feliz de que estés acá en Miami. Yo quisiera saber, ¿en esta visita hay algún coqueteo con algún proyecto o algún dramático para regresar? Es posible, es posible, aún todavía nos está conmigo, pero sí es posible. Muy probablemente pronto se sabrá si me vengo o no me vengo. Ok, hablabas de Daniel Ferrer, un gran artista que está hoy compartiendo con todos nosotros lo que es su experiencia, plasmando en su libro El Anti-Manager. ¿En este libro podemos encontrar algo de ti? Sí, ya lo van a ver, tienen que leerlo. Cántanos algo. Hay unas partes muy bonitas, muy sentidas, muy sentimentales. Nosotros somos muy amigos, además que es mi manager, somos muy amigos. Y nuestra amistad tiene más de 10 años. Y hay algo muy bonito en el libro que tiene que ver conmigo y con él. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Exactamente, pero también quisiera saber, últimamente con la entrevista que te realizó Luis Olavarrieta, se ha hecho muy viral. Esas palabras de amor junto a la familia, al fortalecerlo. ¿Cómo te sientes hoy por hoy con todo lo que está pasando? Bueno, yo trato de estar en una burbuja. O sea, mi familia para mí es sagrada. De hecho, ahorita estoy así pensando en mi hija. ¿Ya cuándo me voy a ir para verla? ¿Está en Venezuela? Está en Venezuela. Sí. Nos vinimos nada más, Carlos, y yo rápido por este evento. Pero ya el lunes me regreso. Y ya para cerrar, yo quisiera dar tu mensaje para todos los venezolanos por el mundo. Que dada la situación que se vive desde el país, tú sigues construyendo desde Venezuela, pero también hay muchísimos que nos ha tocado emigrar. Sí, indudablemente los venezolanos somos guerreros. Le echamos pichón a lo que venga y en donde sea. Por eso los felicito, los amo, los quiero. Y ya saben, o sea, la clave de todo es la sinceridad, la honestidad y la empatía. Así es, y me despido con estas palabras. Ser sincero, honestidad y empatía con el prójimo. Soy René Peña y será hasta una próxima edición.